¡Muyendo a la Marimbita! Disprovió a la Santa Fe, la Casa de los Cortes ¡Muyendo a la Eterna Primavera! ¡Esprende a todos los colaboradores que nos apoyaron en este evento! ¡A los medios de comunicación! ¡Gracias a las radios que hicieron posible el anuncio de este evento! ¡A Pancholón Radio! ¡Gracias a Bajado Estéreo! ¡A Radio Santa Eulalia! ¡Y a algunos otros medios más que nos apoyaron! ¡Muchas gracias! ¡Y a cada uno de ustedes los presentes! ¡Agradecemos! ¡La presencia de cada uno de ustedes! ¡La fiesta sigue! ¡Estamos con ustedes hasta las doce de la medianoche! ¡Así que vamos a seguir bailando y hablándolo con mucha responsabilidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Có schneidando y hablándolo con mucha responsabilidad! ¡Así que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!